Ahí está, enemigo vencido presagio, esto no puede ser el boss final, tiene que haber algo más, porque si no es demasiado fácil. ¿Hay remakes de los 6 juegos anteriores? De algunos, sí. Por ejemplo, de Final Fantasy 6 hay un remake en 3DS, y varios del Final Fantasy 1 y del 2 y demás. Hay varios remakes y remasters. Vamos a ver qué pasa ahora. Hay varios remakes y remasters. Vamos a ver qué pasa ahora. Porque esto no era el boss final ni de coña, demasiado fácil. Salvo por el mega-full-bol con el que palme antes. Se tenía que venir al combate contra el Sefer, ¿no? No me van a dejar sin combate contra el Seferoth. No, espera, esto... Creo que sé lo que va a pasar, y es peor. No, no, no va a pasar eso. No va a pasar eso, no. No, no puede pasar eso. Todavía no, demasiado pronto. Yo me entiendo, pero quizá alguien está leyéndome la mente, por si acaso. ¿Qué pasa, Terex? Muy buenas, tío. He visto que has dejado el LUR desde el principio, así que me gustaría hacer este buen apoyo. Hemos completado el primer boss final. A ver si sale alguno más. A ver si sale alguno más, como por ejemplo el propio Sefer. Debo esperar este combate. No sabía si se iba a dar, pero parece que se va a dar. Se va a dar. Se tiene que dar. O sea, es obvio que vamos a pelear contra el Seferoth. Puta madre. Ahora, lo que yo quería es combate uno contra uno con Cloth. Pero eso quizá... Sí, bueno, nos... Nos flipamos un poco más, ¿sí eso? Nos flipamos un poco más, ¿sí eso? Me recuerda a Advent Children, no voy a decir por qué. Pero muchísimo más. Bueno, aquí, tirándole las bragas a Seferoth, normal. Bastante normal, de hecho. ¿El Chrono Trigger lo has jugado? Nope, todavía no. ¿Qué temazo? Combate contra Seferoth, uno contra uno. ¿Uno contra uno? Solo esta, claro. Es una... Soy buenísimo. 100 de igu. Bueno, 200 mejor. 200 mejor. Espera, espera, espera. ¿Combate contra Seferoth, uno contra uno? Exactamente. Exactamente, sí. Soy buenísimo. Vale, bloquea, temblor. Tengo que ver primero lo que hace. No tengo materia de recuperación con Cloth. No se lo he equipado. Como me hagan repetir desde el principio del vórtice... Esto va a ser una puta mierda. Ya recuerdo por qué gasté todos los objetos anteriormente. Porque no tenía materia de recuperación con Cloth. Y tuve que pelear contra Rufus sin eso. Ah, estoy jodido, eh. Estoy jodido sin materia para correrme. No tengo casi objetos tampoco. Me lo va a cortar ahora. Sí, me lo ha cortado. Voy a tirarle el vío normal a ver si le entra. Me lo corta todo. El vío lo ha entrado. Resistente. Oh, ¿acaso lo has olvidado cuando le meto el vío? Qué temazo. Pero voy a morir. No puedo curarme. Voy a gastar todo. Da igual. Era un canteo. Tenía que haber combate uno contra uno contra el Sulfiroth. Toma parry, hijo de puta. Toma parry. Soy débil, pues te has comido un parry del débil. Payaso. Corre, 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 corre. Ah, por cierto. Yo no gasté el límite de Cloth. Y ahora no lo tengo. Eso ha sido una putada. Vamos a analizarlo, aunque sea. Pero no me va a decir mucho, yo creo. Resistencia media a absolutamente todos los elementos. Inmunidad a todos los estados alterados. Ok. Igual me puedo curar con un primo más. Debería haberme tirado presa. Se supone que por la materia que tengo vinculada me curaría un 20% del daño. Antes no ha sido mucho daño. Eso no le puedo hacer parry al Corfo a bien 2-0. Pero al temblor sí que le puedo hacer parry. Vulnerable ese Sulfiroth. De hecho, dos parrys y le llena la parra de vulnerabilidad. Que flipas. Vale. No es el mejor momento para tirarme a prisa. ¿Ah? ¿Ah? Ahora es el mejor momento para tirarme a prisa. O sea, que a Sulfiroth se le mata a parrys. Toma parry. Se supone que estaba bloqueando. Ya tengo lo que hacer en la puerta. Vale. Mi poción. Corre, 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 corre. Toma parry. Ya he cortado la magia. Le puedo cortar la magia con Audacia. A pesar de no tener materia de recuperación, si me aguantan los elixires, quizá la hago. Y también con la materia de prisa. La materia de prisa es... Parry. Ah, es muy fácil parrear en los temblores. Porque es una carga frontal. Le puedo parrear el temblor todas las veces. Vale. Aprovechando el final de... Uh, le podría meter el límite. Para la siguiente le meto el límite. Tiene un timing... Un timing muy fácil para parrear del temblor. Le podría haber cortado la magia. Se me había olvidado. Lloras por mí, dice. Qué culpa. Está en el... En el modo... En el otro modo. No podía... Vale, voy a bloquear. No me da timing para cortárselo. Haz temblor. Hazlo. No puedo cortarlo ya. Es esto de curarme. Ahora voy a hacer el temblor justo cuando... Cuando me curo. No me quedan objetos casi de curación. Estoy ya en las últimas, eh. Toma, Parry. Vale, siguiente fase, parce. Y voy a la magia... La... ¿Más amura en magia o algo? No, me ha tirado un... Un ataque de distancia solo. Ha sido una fase sin curaciones, tío. Prácticamente. Ahora, ahora os leo a todos. Cuidado con posibles spoilers, eh. Que no sé si estoy diciendo ahí algo de Sack. Que no puedo leer ahora. Viene Tifa a ayudar. Esto es bueno. Aunque... Se aleja un poco del combate uno contra uno que yo quería. Pero... Pero está guay. Está guay. Vamos a hacer audacia. Ah, voy a cargarle primero la barra de vulnerabilidad y luego utilicemos el DMT. Toma, Parry. Me muero. Ah... Elixir. Justo, le he hecho toda la Predic ahí. Le he hecho toda la Predic para cortar la magia. ¿Qué? ¿Me mata? No. Debería curarme, pero es que quiero rellenar la barra de flacica cuanto antes. Voy a curarme, de hecho, por si acaso. Solo me queda una ultra poción y una omnipoción. No lo estáis viendo. Pero me queda esto de curaciones. Una ultra poción, una omnipoción y un Elixir. Por eso digo que no tengo curaciones. Toma, Parry. Ahí está. Vulnerable. Se viene con bajo el Tifa ahí. Con la vulnerabilidad. Es bastante fácil llenar la barra teniendo en cuenta... ¿Quieres? Joder. Con este... Con esta postura no se ha acercado al hijo de puta. Cae en la decisión. Tampoco le ha quitado demasiado, eh. Yo creía que... Que me lo iba a reventar ahí. Me parece que pasa a la siguiente fase. Ahora volará o algo. Si vuela, voy a tener muy complicado pegarle con físico. Gravedad. Hostia, estoy muerto. A no ser que Barret me salve con un disparo que viene ahora. Esperaba un bolazo, pero han sido los disparos igual. No tengo 300 de IQ. Es obvio. ¿Qué te pasa? Vale, y ahora tengo al tanque healer del equipo. Así que ahora estoy bien. ¿Yo creía que es lo mejor de su banda? Ah... Entre... Entre Sephiroth y... Isaac y Genesis anda la cosa. Y Vincent, yo creo. Vale, en 1999 vida de Barret. Y tengo que empezar a curar ya. Hostias, que viene. Que viene el bicho, tú. Que viene el bicho. Aprestando que no tiene el foco en Cloud, voy a tirar mi última ultra poción. Ya no me queda nada más que un elixir de objetos. Así que si muere Barret, me quedo sin curaciones. 100% además. Hechizos... Si muere Barret, me quedo sin curaciones. Ninguno del resto, salvo a Iris, que no está en el equipo, tiene materia de curación. Es un puto muro de fuego esa. Vamos a usar mi propio muro, pero defensivo. Tifa. Sale, sale, sale. Salió. Octacorte. Ese es el límite de... Sephiroth o algo así. Vigor eléctrico. ¿Qué cojones? Va a tirar hechizos consecutivos. Tengo que meterle prisa a Barret y curar. Ha salido a tiempo la prisa. Vale, curar. Y puedo invocar ahora otra vez. Vamos a hacer cura normal en Cloud, que es el que está a punto de morir. Bloqueado. Hay que curar a Barret como sea. Y el único que puede curar a Barret es Barret. Cura más, a ver si entra. Entra, entra, entra. Entra. Justísimo el tiempo. Reino BTC con Cloud, invocamos. Falta poco. Está a punto de morir. Vale, invocamos. Se como gordo. La primera que he visto. Vincent le mola mucho a todo el mundo. En plan... Sobre todo supongo que más por diseño que por otra cosa. Por diseño de personaje. Más que por trasfondo o lo que sea. A pesar de que su trasfondo no está tampoco mal. Su personalidad ya es como... Es el típico personaje plano. Sin personalidad. Así que... No hay mucho que decir ahí. Ah... No tengo mucha vida. No tengo mucha vida. Bien, ha cambiado el foco. Pero está Cloud a punto de morir. No va a estar bien tirado este elixir. Pero si no, se muere Cloud. Ahí está. Hostia, corte. Tengo que bloquear. Nada, tiempo. Se muere Barret. Si se muere Barret, pierdo. Pilar Invert. Nada. La tenemos a mitad de la vida. Ya, se fíjate. Cura más. Estoy empezando a estar corto de EPM. Tengo 14 colores de Fenix. Y no tengo curaciones por objeto. El ataque final del Chocobo. Vamos a ver. Sacrifica el pollo. Le va a hacer un paro cardíaco. What? Kefka es... Nest Level. Cuidado. Cuidado también con spoilers de otros juegos. Pero sí, Kefka es buenísimo. Me encanta un montón. Necesito quitar el foco de Barret para poder curar. Le corté el hielo más más. Ahí está, fatigado. Vamos a subirle a esa torre. Que vaya bien, Terex. Muchas gracias por pasarte. Como mete Tifka, tío. Como mete Tifka. No, esa... Me cortó la cura. Me cortó la cura. Vale, estoy muerto, eh. Sin objeto asesinado estoy muerto. Tifka está muerta. Curamos más a... A tiempo. Hasta corte. Yo hoy me quedo aquí a tope. De puta madre, ahí estamos. Si no hubiera sido... Si no me hubiera tirado cura más más, el octa corte me hubiera matado. Me ha quitado 5.000 de vida. Estoy prácticamente muerto. Es una putada, pero estoy prácticamente muerto. Cloth está muerto. Voy a tirar el limiter. A ver si cambia de fácil me puedo curar o algo. Vale, ha sido buena idea. Ha sido muy buena idea tirar el límite ahí. Me ha permitido no morir. Me ha cortado el cura más más. El cura más, que diga. No tengo PM. Turbo Eter. Solo me quedan dos Turbo Eters. Y ahora solo me queda uno. Tifa muerta, creo. Sí, Tifa muerta. Cola de Fénix. Me quedan 12 colas de Fénix. Bart está muerta. Voy muy mal preparado. A ver si puedo cargar el límite de Cloth. Y acabar con esto. Justo a tiempo. Justo a tiempo. Tenemos el límite de Cloth. Cae en la fusión. Ahí se sale. Octa corte justo a la vez. ¿Qué dices? Tengo que rellenar el BTC. Ya. Ya. Me ha cortado la cadena de Fisión o algo. Cola de Fénix. Y. Cura más a Tifa. A Cloth. Ahora curó a Tifa. Tifa a punto de tener el límite también. Siguiente fase. Tifa a punto de tener el límite. Al final me lo paso sin putos objetos en las últimas. Vamos a ver qué pasa ahora. El meteorito. No jodas. El meteorito de delante. Lo voy a tirar directamente. Tengo que cargar el BTC y curar a Tifa ya. Cura normal en Tifa. Ha entrado justo a tiempo. Ahora a ver si le cargan el límite a Tifa. Límite cargado con Tifa. Vamos a hacerlo. No voy a acelerar ni a tener la barra de vulnerabilidad. Golpe de delfín. Espero que entre. De hecho ha fallado entero porque. Ser Firote está arriba. Lo he tirado como la. No, 4300. Así que ha impactado el ataque final. Ha impactado al menos el ataque final. Tengo alguna curación más. Solo me queda un Turbo Ether. No puedo curar con. A Barret con objetos. Así que. Me voy a tirar. Habilidades para perder el focus de Barret. Y con Barret voy a. Voy a hacer que se curase el mismo. Tifa fuera de combate. Vale. Barret. Cúrate. Cura más. Ah. Una cuenta atrás. Una cuenta atrás. Tengo que matarlo ya. Al final de las cuentas de atrás suelen tirar. Pero me muero o algo. Ángel de Aspirado. Me muero. Me muero. Ese es el. Ese es el ataque de. No puedo decirlo. No puedo decirlo porque es el spoiler de otro juego. Pero el que lo sabe, lo sabe. Ángel de Aspirado es el ataque de. Que nadie lo diga. Enemigo vencido a Sephiroth. Vale. Queda algo más. No. ¡Gracias por ver!